Y aparentemente un nuevo suceso de violencia que habría sido protagonizado por el señor Varas y que le habría tenido daño como víctima. Impacto total. Edmundo Varas se encuentra nuevamente en el ojo del huracán, luego de un supuesto episodio de violencia que habría protagonizado con su ex François Perrot. Es que el chico reality habría estallado en llamas al enterarse que la ex becano estaba embarazada, y no precisamente de él, sino que de su actual pareja Felipe Barriga, quien de paso también estaría siendo amenazado por Varas. Intrusos. Todo habría sucedido el pasado martes, luego que Edmundo se enterara que Perrot estaba esperando un bebé, algo que no habría podido tolerar. Es por esto que el chico supuestamente acudió donde su ex, y le habría propinado un feroz golpe, algo que confirma el abogado Aldo Duque. La Swap Errot requirió mi existencia jurídica, en las últimas horas me voy a juntar con ella, porque al parecer ha habido un altercado, han habido sucesos que revisten caracteres de violencia. Han habido sucesos que revisten caracteres de violencia. Ante esta acusación de violencia, fuimos en búsqueda de Varas, y ¿sabe qué? Lo encontramos. Sin embargo, fíjese en sus palabras. ¿Es mentira lo que dice Aldo? Efectivamente, claro, si yo hasta el día de ayer he tenido una buena relación, y de hecho no la he visto. La vi muy afectada, estoy muy preocupada, porque lo que me narró, aparentemente revisten características de la mayor gravedad. Como François estaba esperando una huevita de Felipe Barriga. ¿Sabía? No, no, estoy... No, para nada. ¿Qué te puedo decir? Que... Felicidades por ella, igual me pone contento por ella. Dos versiones para un mismo hecho. Recordemos que el tranquilo papá, una y otra vez, ha estado vinculado a situaciones límites. Fue acusado de lesiones menores contra un carabinero. En la audiencia de formalización, volvió a perder el control. Los carabineros a mí me golpearon. Me dice que a mí me faltaron de respeto. ¿Eso es justo? ¿Eso es justo? ¿Eso es justo? ¿Eso es justo? Luego vino un supuesto episodio en donde habría querido quitarse la vida, cuando fue encontrado en los pies del Cerro San Cristóbal con hipodermia, y rodeado de caja de medicamentos. Hasta intrusos tuvo que aguantar el día de furia del mundo, cuando le fuimos a preguntar por qué se acercaba a François, siendo que tenía prohibido ver a la chica. ¿Viniste a ver a tu hija Florencia? ¿Lo puedes contar un poco? Bastante violento, llegaste esta tarde, viniste a ver a tu hija. Cuéntale un poquito el mundo. ¿Por qué lo cortaste tú? ¿Por qué lo cortaste? ¿Por qué lo cortaste? Varios episodios que no dejan muy bien parado al alguna vez joven famoso. Recordemos que Perrot ya había denunciado ser víctima de violencia intrafamiliar, pero él lo negó una y otra vez. ¿Por qué lo cortaste los carabineros, entonces, François? Porque él estaba con una actitud muy agresiva, de diciendo que voy a dejarle a embarrar la casa, de que le da lo mismo los carabineros que habían y todo. Así que por eso preferí llamar a carabineros, que ellos siempre me dijeron que llamara por cualquier cosa. Y llamé y llegaron y... Más encima le di el deber, le cedí a mi hija que estuviera media hora con él y después se mandó el show, o sea, ¿de qué estamos hablando? Una historia de amor y desamor que nuevamente hace noticia. Esta vez porque Edmundo no habría tolerado que su ex esté embarazada de Felipe Barriga. Por lo que nublado por la angustia, le habría pegado. Y a Felipe lo estaría amenazando por teléfono. Una actitud que podría tener nuevamente a varas en tribunales, ya que según Aldo Duque, en las próximas horas se reunirá con la modelo y verá qué van a hacer. Me voy a juntar con François Perrot, voy a analizar las características que eventualmente tuvieron estos sucesos para la opción o alternativa de potencialmente actuar ante la justicia criminal. Intrusos. Michael, se suponía que este jovencito estaba alejado de los medios de comunicación, decía que no quería saber nada de la prensa, estar lejos de la farándula. Y más aún, se le acusa de golpear a François Perrot. Y ella se supone que está embarazada. Sí, a ver, yo hace, por cosas de la vida, hace aproximadamente un mes que tengo constante comunicación con Edmundo. Y es verdad, él cambió su estilo de vida, está full deporte, está dedicado a eso, quiere cambiar, alejarse de todas las polémicas. Sí, trabajar en la televisión, que es lo que a él le gusta, pero no en este tipo de cosas, ni figurar mucho menos por acusaciones de violencia. Aldo Duque, como bien salió en la nota, él dice y acusa a Edmundo Varas de haber agredido a François Perrot en un hecho que habría sucedido el martes recién pasado. El equipo de intrusos se comunica con François Perrot, quien no quiere dar una declaración en cámara, pero sí ya dice que no existen tales agresiones físicas. Lo que sí existe son mensajes amenazantes hacia su persona. Mensajes que habrían sido emitidos desde el celular de Edmundo Varas hacia François, donde la amenaza con distintos calibres. Y es por eso que ella se quiere reunir con Aldo Duque para poner una especie de constancia, a ver qué tema legal se puede hacer ahí para poder frenar este tipo de amenazas. Yo me comuniqué por otra parte con los cercanos a Edmundo. Dicen que él retomó el contacto con François, pero en un tono muy de buena onda, de hablar como expareja para poder ver a su hija. Y que es imposible algún acto de agresión, porque él hace dos meses que no ve a François ni a su pequeña, porque ella en vacaciones se fue a la Serena, luego al Garrobo. Entonces no han tenido contacto físico el último tiempo. Conti, entonces, si están alejados, como dice Michael, ¿por qué hay una agresión? ¿Qué motiva una agresión si se supone que están lejos? ¿Por la niña o porque ella estaría embarazada? A ver, supuestamente es porque ella está embarazada, no estaría. Está confirmado que François Perrot está embarazada de Felipe Barriga. ¿Qué le importa a él si está embarazada? ¿Para agredir la celula? Es que, a ver, se habla que Edmundo aún no puede cerrar el ciclo con François, porque lo único que quiere es ver a su hija. Y hace harto tiempo, como le dijo Michael, no ha podido verla. Yo también hablé con el círculo cercano de Edmundo Vara y me manifiesto que no solo es mentira esto de la agresión, sino que hay un punto bastante importante, que François, en más de una ocasión, habría llamado a Edmundo Vara para decirle que Felipe Barriga la habría agredido. Y ella llorando, llamaba para contarle que su pareja actual la habría agredido en más de una ocasión. Pero están opinando mucho los jovencitos, los amigos de esta pareja, pero yo no creo que Aldo Duque, siendo un abogado tan respetado, tan creíble, vaya a jugar con esto. Mira, pongan atención, vamos a repetir las declaraciones de él para que se den cuenta que esto no es una jugarreta para él. Vamos. François Perrot requirió mi existencia jurídica. En las últimas horas me voy a juntar con ella porque al parecer ha habido un altercado, han habido sucesos que revisten caracteres de violencia. Al parecer la reitero, razón por la cual yo en las próximas horas, en los próximos minutos, yo me voy a juntar con François Perrot, voy a analizar las características que eventualmente tuvieron estos sucesos para la opción o alternativa de potencialmente actuar ante la justicia criminal. Ronaldo, y recordemos que François está embarazada en un proceso de gestación. ¿Cómo la vio usted? ¿Usted pudo conversar con ella? Sí, la vi muy afectada, está muy preocupada porque lo que me narró aparentemente reviste características de la mayor gravedad. Pero lo reitero, no voy a entrar en mayor detalle, sino hasta reunirme personalmente con ella en los próximos minutos, en las próximas horas, y voy a evaluar la situación a efectos de, potencialmente lo reitero, estar deduciendo acciones criminales en el más breve plazo, tendientes a obtener la adecuada protección de la integridad de François Perrot. Se encuentra en nuestro panel Romina Salazar y Óscar Garcés. Óscar Garcés dice que apoya la teoría, lo estaba cuentando recién y ahora le vamos a permitir la palabra, porque dice que tú apoyas la teoría de Guavito, que él quiere estar alejado de Guavito. Sí, yo hace, o sea, hace más de seis meses que estamos constantemente viéndonos con el mundo y con otros chicos reality, porque una empresa nos contrató para hacer un showball, que se juega, claro, que se juega fútbol contra los ex futbolistas profesionales. Y nos vemos constantemente y él de verdad tuvo un cambio y se ve corporalmente, por lo menos, yo no he visto razón, no he visto llamados, no he visto nada. Sí apoyo lo que él dice, que quiere estar alejado de los problemas, que quiere estar alejado de todo esto, pero cierra la puerta de su casa y yo no sé lo que hace, claramente. O sea, yo no puedo poner las manos al fuego porno a nadie. Romina, tú viviste un hecho hace años atrás donde había un acto de violencia, no sé si fue verbal o algo así, porque este incidente, recordarle a la gente que ocurrió, habría ocurrido ayer, perdón. A ver, yo no soy amiga del mundo ni de François Perrot, yo estoy acá invitado hoy día a hablar de la pauta general. Sí. Lo que yo vi hace tres, cuatro años atrás, si no recuerdo bien, fue una casualidad. Yo estaba en la casa de una amiga en el balcón, justo a la vuelta donde vive él, y me acuerdo que era un día que llovía muy fuerte, y eran como las cuatro o cinco de la tarde, y justamente lo vi pasar y yo escuché un griterío afuera en la calle, y me llama la atención, y me asomo así y digo, ¿qué onda que pasa afuera? Y efectivamente, sin querer, no es que yo estaba ahí zapeando, justo era la pareja del mundo con François, en la calle, ella así embarazada de su primer hijo, de su primera hija, y ella se bajó del auto gritando, él con la puerta abierta sube al auto, yo lo que vi fue mucho grito, insulto y todo, pero yo no vi una agresión física propiamente tal. Ahora, lo que tú preguntabas, básicamente, porque ha pasado mucho tiempo, y uno podría decir, bueno, si Edmundo se entera de que François queda embarazada y le baja básicamente esta crisis, no es tan raro, porque existe algo que se llama el luto crónico, de hecho, le voy a dar a usted una mala noticia, si usted terminó mal con su pareja y lleva tres años deprimida, hay amores que no se pasan nunca, hay psiquiatras que dicen eso, hay relaciones que no se terminan nunca. ¿Qué es lo que es el luto crónico? Usted sabe que cuando usted pierde a alguien, usted pasa por ciertas etapas, que es el shock, la negación, la rabia, el dolor, la negociación y la aceptación, y ahí se pasa el luto. Pero hay gente que se queda pegado entre el dolor y la rabia, porque no pueden soportar esa sensación, y usted se puede quedar diez años pegada en esa sensación, y ojalá que si esto es lo que le pasa a Edmundo, que es la interpretación liviana que yo podría hacer, que trate de salir de ahí, porque los 20 años se pasan rapidísimo, y son tus 20 años que son tu juventud, donde conocís más gente y de repente no te da cuenta, tenés 36, y se te fue la vida en un amor, y en una, quedarte pegado en violencia, ya sea física o psicológica, y eso también puede, disculpa, desencadenar otros problemas psiquiátricos que puede tener Edmundo, que si los tiene, yo estoy seguro que él sabe que él es presa, que él está preso de este comportamiento que no es posible. No, yo creo que va por ahí, yo creo que debe existir dentro de su cabecita, en ella o en él, una patología diferente, porque esto no es normal, ¿cachai? No podéis seguir pegados. Parece que estamos haciendo un informe. ¿Qué entes está aquí? Sí, muy breve, lo que pasa es que Edmundo Barra le pregunté por estos mensajes, cierto, de supuestamente, de supuestas amenazas hacia François, él dice que no se va a involucrar en temas faranduleros, que menos cuando estaba hablando de su hija, pero sí niega tajantemente que haya existido algún tipo de agresión física o algún mensaje de amenaza hacia François o su pequeña. ¿Cuál es lo farandulero de esto, Edmundo? Si no estás viendo, imagino que sí. ¿Cuál es lo farandulero cuando estamos hablando de un abogado respetado que está diciendo que tú habrías agredido a François? ¿Cuál es lo farandulero de esto? ¿Alguien me puede explicar? No, 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 ojo. Si hay que llevarlo a la justicia, si François se quiere reunir con Aldo Duque, bueno, que lo hagan, que esa será la vía. Él está tranquilo porque no ha enviado ningún mensaje ni tampoco ha agredido físicamente a su mujer. A ver, Víctor. A su ex. Sí, pero el insultar a una persona es un tipo de violencia. Y ojo, Aldo Duque será muy abogado todo, pero él está contando, él está relatando lo que su clienta le está comentando. No sabemos tampoco si es verídica la información. Uno como abogado, fulano, te contrato a ti, o sea, que a mí me pegaron y tú tienes que decir que me pegaron y quiero interlar una demanda. No, no, no. Un abogado no se... Yo sé que tú estás abogado de ley. Un abogado cree a su cliente. Sí, lo sé, pero un abogado también tiene cierto criterio. Básicamente la idea del abogado es proteger... Sí, pero... Disculpa, déjame terminar. La idea de un abogado es proteger a su cliente. Exactamente. No es inventar cosas para que su cliente saque ventaja. No, no estoy diciendo que está inventando Aldo Duque, pero yo estoy diciendo que él está comentando lo que su representada le dice. Y ya sabemos, ya tenemos antecedentes de que esta pareja, todos los tongos que hicieron, las peleas, que aquí, que allá, que todo a través de la televisión, entonces yo la verdad que no creo mucho. Pero un abogado telefónico, François, dice que es falso, que no existieron agresiones, pero sí mensaje amenazante. Entonces ahí está lo extraño. Eso es un delito. Se está amenazando, es un delito. Por eso, para tener más antecedentes, estamos en la casa de François en estos momentos y está nuestro periodista Francisco Quiñones. Francisco, ¿qué has escuchado en estos momentos? ¿Has podido ver a alguien ahí en esa casa? Buenas tardes, Víctor. Mira, estamos afuera de la casa de François. Hemos intentado conversar con ella. Está muy molesta con esta situación. Va a bajar en unos pocos minutos, al parecer, y va a poder aclarar todo lo que pasó con el mundo. Tenemos informaciones que, en realidad, el mundo le había entregado, le había mandado algunos mensajes bastante ofensivos en contra. Se dice que está bastante molesto el mundo. Así que estamos acá, atentos, para ver las reacciones de la ex del mundo. ¿La información de que está embarazada te lo confirmó ella? Sí, está confirmadísimo. Ya François está embarazada, ya lo confirmó. Cerca de un mes de embarazo tendría a ella. ¿Te especificó si fueron agresiones verbales o físicas? Mira, la información que nosotros manejamos es que, al parecer, sería un mensaje de texto, donde el cual el mundo sería bastante ofensivo contra la chica. Lo que ocurre, no sé si le tienes que preguntar, que la impotencia, y lo hace saber por Twitter este muchacho y por Facebook, y es muy normal su impotencia de no poder ver a su hija. Yo creo que eso es lo que está catidiando, más que el embarazo que ella tenga otra pareja, es que no pueda tener contacto con su hija. No sé si le has preguntado eso a alguien cercano a ella, o a ella, ¿hablaste con ella sobre este tema? Mira, según fuentes que yo manejo, al parecer, ella había recibido mensajes de Mundo, en los cuales ella, él está bastante molesto con esta situación, principalmente, además de lo que tú mencionas, Víctor también por el embarazo. Me parece que Mundo todavía no ha olvidado a François, y por eso está molesto y furioso por esta situación. Jenner quiere preguntártelo. Yo, lo que me gustaría saber es que si es que alguna persona del sector o alguien se ha referido a alguna conversación con vecinos, de si es que ella está ahí, en qué contexto se encuentra, si ha podido recabar algún tipo de dato por ahí. Por ahora, la información que nosotros tenemos es que François está en el edificio, va a salir en algunos momentos más para poder referirse y aclarar toda esta situación con el mundo y su embarazo, y el supuesto también agresiones verbales. Sí, ¿sabes qué? Yo tengo entendido que más allá de lo que le molesta a Edmundo, a pesar de que él dice que no mandó mensajes y no hay por qué no creerle, lo que le molesta no es el hecho de que está embarazada, lo que le molesta a él y lo que teme, teme por su hija, porque en el fondo François se está involucrando con Felipe Barriga, un hombre que públicamente también fue acusado en su momento de agresiones físicas hacia François. Y ese fue un tema que se debatió en todos los paneles de parándulas, que se dio a conocer y después François salió mintiendo, no, si estamos todo bien. Entonces ese es el temor, ¿por qué Edmundo, lo que me dicen los cercanos, que Edmundo dice, ¿por qué yo no puedo estar con mi hija todos los días? ¿Por qué no la puedo ver? Y en cambio sí está con este hombre que también fue acusado de agresión. Bueno, ese es el problema de ella, yo creo. No, y además hay que decir que Edmundo, luego de una lucha bastante grande, o sea, de mucho tiempo, había logrado ver a Florencia, creo que eran los jueves el día que podía sacar, se iban de paseo, compartía toda la tarde con ella, podíamos verla cerca del departamento de François, que Edmundo paseaba con su hija, vinieron ahora las vacaciones, Edmundo deja de ver a Florencia, entonces por eso que viene probablemente esta molestia, porque él quiere visitas regulares, o sea, no porque François se vaya a vacaciones dos meses junto a Felipe Barriga, a los hijos de Felipe, a la hija de ella, Edmundo tiene que dejar de ver a su hija, esa es la gran molestia y el gran dolor que tiene Edmundo Vara en este momento. Hay que ser bastante, ponerse, porque de repente tenemos como un doble discurso, que finalmente la mamá es la única que cuida al hijo, pero cuando le toca al papá y quiere tener la tuición, no hay nada que quiebre a un padre más que no ver a su hijo regularmente. Yo he visto padres que de repente se programan, que van a tener el día jueves con su hija, incluso la mamá los va a recibir con una once rica, y de repente a última hora llama a la mujer y les dice, no, ¿sabes qué? Tiene dolor de guata. Y resulta que tiene dolor de guata. Y hay un tribunal, Oscar. Disculpa. Hay un tribunal aquí. Sí, pero ¿sabes qué? No pasa nada. Tú puedes ir con los carabineros, dejar Constance, y no pasa absolutamente nada, porque la ley le va a dar siempre la razón a la madre. Disculpa. Claro. Se imagina que su marido no recibiera el sueldo todos los días cinco, sino que le pagaran el día que al jefe se le... Antoje. Se le antoje, muchas gracias. Bueno, imagínense cómo se tiene que sentir un padre cuando puede ver a su hija o a su hijo cuando a la otra se le antoje.